El alcalde de Beridón, Agustín Navarro, ha participado esta mañana en la lectura continuada del Quijote, que, con motivo del Día Internacional del Libro, se celebra desde hace años en la Biblioteca Central Municipal. Luego en el suelo, a vista del ventel y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía, qué tales voces... En la lectura también han participado componentes de AFRATEX, la Asociación de Fraternidad y la Experiencia, que organiza este evento en colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm, siendo su presidente, Luis Mayor, el encargado de inaugurar la narración. A lo largo de la mañana se han ido sumando al acto concejales de la Corporación Municipal, así como vecinos del municipio, que hasta las 2 de la tarde han leído el Quijote en la sala multiusos de la biblioteca.